AMIGOS, HABLAMOS DE ENTRETENIMIENTO Y EL CONCURSO NUESTRA BELLEZA LATINA CADA VEZ ESTÁ MÁS CREATIVO Y ROGER BORGES NOS CUENTA QUÉ HICIERON ESTE DOMINGO. YANDEL TUVO LA TAREA DE CANTARLE A LAS CHICAS DE NUESTRA BELLEZA LATINA Y LAS PUDO OBSERVAR BIEN CERQUITA. YO VÍA A PUERTO RICO, PORQUE PUERTO RICO ES LA MÍA. ¿QUÉ TE GUSTO DE PUERTO RICO? DE PUERTO RICO, A MÍ ME GUSTA LA FORMA DE SER, COMO SOMOS NOSOTROS, COMO SU PERSONALIDAD, COMO SOMOS NOSOTROS. Y LO FÍSICO, NADA, NO. Y LO FÍSICO, CHICAS, PERO ES LO MÁS IMPORTANTE TAMBÉN. EL RETO EN VIVO DE LA SEMANA, UNA PASARELA SALVAJE. A LA MEXICANA PRESILA SÁNCHEZ LE TOCÓ DESFILAR CON UNA TARÁNTULA Y FUE UNA DE LAS MEJORES. CUANDO LA VI ME IMPACÓ SU TAMAÑO Y LA FORMA, NUNCA HABÍA VISTO UN ARACNIDO TAN DE CERCA, PERO DIJE YA ESTOY AQUÍ, TENGO QUE HACER EL RETO Y LO VOY A HACER BIEN. A LA VENEZOLANA GABRIELA ÁLVARES LE TOCÓ CON UN TIGRE. DE VERDAD QUE ESTABA ASUSTADA, APARTE QUE YO LE TENGO MIEDO A LOS GATOS, MAGÍNATE EL TAMAÑO DE ESE GATO, PERO NADA, OSEA, PARA ALANTE. Y VIMOS A LA COLOMBIANA VALERIA MORENO CON UNA SERPIENTE. MARÍA DELGADO FUE LA QUE MENOS VOTOS OBTUVO DEL PÚBLICO, LOS JUECES NOMINARON A NAVILA TAPIA POR SU ACTITUD Y EL EQUIPO DE ALICIA ESCOGÓ A JOSEPHIN OCHOA COMO LA TERCERA CHICA EN PELIGRO DE ELIMINACÓN, PERO EL JURADO DECIDIÓ ENVIAR A CASA A MARÍA. NO SÉ PROYECTAR, NO NECESARAMENTE QUE NO TENGA LA MADERA PARA HACERLO, SINO QUE YO NO TENGO ESTUDIO, NO SÉ CÓMO COMPORTARME EN FRENTE DE LAS CÁMARAS, A LO MEJOR NO TENGO ESA FACILIDAD DE PALABRAS Y YO CREO QUE ESO ME JUGó EN CONTRA DE MÍ, PERO DE QUE LO TENGO, LO TENGO. Y RECUERDE QUE UDECIDE QUIEN SE QUEDE EN LA COMPETENCIA PARA VOTAR, PUEDE VISITAR NUESTRABELLEZALATINA.COM Y ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN PARA VOTAR POR SU FAVORITA. SOBRE LO QUE TENEMOS AHORA CONTINÚEN CON MÁS DE NOTICIERA, ADELANTE. MUCHÍSIMAS GRACIAS, ROGER. Y BUENO, SI UDED CONCURSÓ POR UN PAR DE BOLETOS O V.I.P. PARA ASISTIR A LA CENA DE GALA PREVIA A LA QUINTA CONFERENCIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO HISPANA AQUÍ EN WASHINGTON, D.C. ESTE PRÓXIMO MIÉRCOLES, ESTOS SON LOS GANADORES, CLEMENTE WANDIQUE Y JOHN SAUCEO, ASI QUE MUCHAS FELICIDADES Y GRACIAS POR PARTICIPAR EN TODOS LOS CONCURSOS DE NOTICIAS WASHINGTON. RECUERDEN QUE ESTE EVENTO SERÁ ESTE MIÉRCOLES 19 DE MARZO. QUE TENGAN MUY BUENAS NOCHES. CLAUDIA, REGRESO CONTIGO.